silva estudio de belleza y uñas 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes peinados tintes mechas extracción de color tratamientos faciales y capilares así como aplicación de uñas french natural y cristal además manejamos paquetes para novia y 15 años visítanos en calle aquile cerda número 19 segundo barrio en huejo 5 citas a los teléfonos 227 107 23 00 y 27 619 07 silva estudio de belleza y uñas hola qué tal gracias por acompañarnos a una emisión más de este crez que es noticia salía dentro de este primer bloque le comentó en lo relacionado a la información de interés general correspondiente a la región tlaxcala texmelucan y en la primera nota le comento que destruyen 62 armas y entregan 123 mil pesos en campaña de canje de armas 2018 del estado a través de la comisión ejecutiva del sistema estatal de seguridad pública en colaboración con la vigésimo tercera zona militar concluyó con el canje de armas 2018 se logró captar de manera voluntaria 62 armas de fuego el encargado del departamento de prevención del delito francisco javier sánchez detalló que este año la campaña llegó a 14 municipios con lo que se incrementó la participación ciudadana tuvimos un resultado no un total de 62 armas no de las cuales fueron 38 armas cortas no y 24 largas cabe resaltar aquí la la respuesta que tuvimos con nuestros joven jovencitos y niños que acudieron a los a los módulos en donde tuvimos un canje de esta réplica de armas de 263 este armas a dar no se les entregaron juguetes didácticos no como rompecabezas ajedrez en jenga no juguetes didácticos que les sirven de utilidad a los niños la campaña se realizó del 24 de julio al 1 de septiembre bajo el lema canjear un arma de fuego es el primer paso para un estado libre de violencia acción que contribuyó a que niños y jóvenes crearan conciencia para no adquirir una pistola porque incluso en hubo en algunos municipios en donde pues teníamos programados no la el canje de la réplica de 10 15 armas no y hubo municipios donde fueron de casi 50 50 50 réplicas y es un punto no a su favor de que si vemos que se está sensibilizando a la población en este tema de de luz y portación de armas de fuego que solamente los tiene que que manejar estos estos objetos personal calificado no y así como las instituciones que tienen por mandato de ley la portación y uso de estas armas las 62 armas recibidas fueron destruidas por personal de la secretaría de la defensa nacional a cambio de incentivos económicos durante toda la campaña se distribuyeron 123 mil pesos por otro lado capacita sepsia municipios en manejo y control de pirotecnia en el estado ni riesgos por la quema de pirotecnia durante las fiestas patrias la coordinación estatal de protección civil capacitará directores de los 60 municipios el coordinador joaquín pluma morales resaltó que en el mes de septiembre la manipulación de pólvora incrementa por lo que es indispensable actualizar los planes de emergencia de cada comuna entonces es un tema muy importante trabajando conjuntamente vuelvo a insistir con las direcciones municipales para estar al pendiente tanto de este 15 que tenemos que es una fiesta muy importante para nosotros como mexicanos y también hay mucha festividad en todos nuestros estados entonces estemos al pendiente de con todo este tipo de pirotecnia en la capacitación los encargados de protección civil conocerán a detalle la legislación vigente sobre la compra venta almacenamiento y transporte de pirotecnia además de su uso comercial y medidas aplicables para quema en eventos públicos desde los permisos verificar el desembarque de la pirotecnia el armado el acordonamiento el día y la hora de la quema no entonces son son trabajos muy importantes pero eso es eso conjuntamente lo hacemos con todos los municipios nosotros mismos coordinando todos sus trabajos y bueno lo importante es que también tengamos las capacitaciones el curso será impartido por personal especializado quien también recomendará que todo el material pirotécnico se adquiera con permisionarios autorizados ante la secretaría de la defensa nacional dentro de lo correspondiente a uno de los municipios de la zona sur abre sus puertas galería de arte domingo arenas en zacatelco en días pasados la administración municipal de zacatelco conmemoró el 101 aniversario luctuoso del general domingo arenas personaje ilustre del municipio y del movimiento revolucionario de 1910 en donde de igual forma se llevó a cabo la inauguración de la galería de arte domingo arenas en honor a este destacado personaje al respecto la cronista municipal mónica ramírez comentó que por iniciativa del edil se puso en marcha este espacio dedicado a la cultura del municipio y del estado por lo que hizo una invitación a los artistas locales para que colaboren con sus obras pues resaltó que cada dos meses se modificará el tema para hacerla más atractiva a los visitantes la galería estará abierta al público en general de manera gratuita en un horario de 10 a 17 horas de martes a domingo dentro de otro de los tem de los municipios perdón realizan quema de pirotecnia en sólo 10 de las 12 comunidades de nativitas a pesar de las tragedias que han sucedido en comunidades de nativitas por el uso de pirotecnia durante fiestas religiosas sólo en dos de las 12 comunidades del municipio se mantiene suspendida esta práctica que son jesús tepactepec y la concordia mientras que en el resto continúan llevándose a cabo aunque también en la cabecera municipal no está permitido su uso desde hace cinco años aún cuando en estos días se realiza la feria anual en honor a la virgen de la natividad que inició el pasado primero de septiembre sin embargo el edil oscar murias juárez admitió que esa práctica no se puede prohibir en las 10 localidades restantes ya que el pueblo es el que se encarga de organizar sus actividades religiosas por lo que sólo se hacen recomendaciones para evitar el uso indiscriminado y para proteger la vida de las personas que participan muy de cerca durante esas celebraciones dentro de lo correspondiente a la región texmelucense le comento que aseguran en clalancaleca y texmelucan 23 mil litros de combustible elementos del ejército aseguraron más de 23 mil litros de diesel robados aductos de pet de petróleos mexicanos pemex y encontrados cerca de tomas clandestinas el hidrocarburo fue hallado en diversas operaciones de patrullaje efectuadas por los soldados en los municipios de san matías clalancaleca y texmelucan en el primer caso los militares localizaron dos tomas clandestinas en las inmediaciones del ducto minateclan méxico reportando un tracto camión 13 contenedores con capacidad de mil litros cada uno y 11 mil 700 litros de diésel como los mientras que en el segundo caso los soldados hallaron ocultos entre la maleza una toma clandestina 11 camiones 15 contenedores con capacidad de mil litros y 11 mil 500 litros de diésel en ambos casos lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes en otro de los temas dentro de aquella zona extienden licencia de rafa nuñez hasta final de la administración este martes los regidores recibieron la petición del edil con licencia de san martín texmelucan rafael núñez ramírez quien argumentó problemas de salud para cumplir con su mandato por lo que con votación unánime su solicitud fue aprobada en sesión de cabildo en el documento el municipio con licencia adjunto estudios de laboratorio certificado y receta médica para justificar su enfermedad consistente en problemas de colitis depresión y gastritis así que rafael núñez ramírez no regresará como alcalde de texmelucan tras esta aprobación para separarse del cargo de manera indefinida asimismo el presidente municipal de san martín texmelucan froilán barragán luna fue ratificado en el cargo por los 40 días que le quedan a la administración 2014-2018 y en otro de los temas también dentro de lo correspondiente a la zona texmeluquense inician operativos para detectar venta de pirotecnia en negocios el director de protección civil de san martín texmelucan dio a conocer que el área a su cargo ya dio inicio con los operativos para detectar aquellos negocios que realizan la venta ilegal de cohetes para esta temporada con motivo del mes patrio por lo cual exhortó a los dueños de tiendas y puestos ambulantes a evitar la venta de este tipo de productos por el riesgo que representa para la población además de que habrá sanciones económicas y la clausura de los negocios asimismo señaló que este tipo de acciones se realizan desde hace cinco años y han dado resultados ya que se ha evitado la comercialización de los productos no obstante dijo que los operativos se quedarán extensivos hasta que concluya todo el mes de septiembre y ya para ir cerrando con la información de esta primer de esta primera esta cápsula se descarrila tren que transportaba combustible en texmelucan la mañana de este miércoles un tren cargado con combustible se descarriló en la comunidad de santa maría moyotzingo perteneciente al municipio de san martín texmelucan luego de que sufriera un percance en las ruedas resultando en al menos 50 furgones varados por lo que tras el reporte elementos del ejército mexicano llegaron al lugar para evitar que huachicoleros hicieran rapiña o cualquier otra persona debido a la gran cantidad de hidrocarburo que transportaba mientras que personal de seguridad física de petróleos mexicanos pemex comenzó las labores de rescate para retirar la máquina que quedó varada en uno de los accesos principales de aquella comunidad ocasionando tráfico en la zona de esta manera concluimos esta primera cápsula de información en lo correspondiente a lo que tiene que ver dentro de la región clasca la texmelucan de la región clasca la texmelucan o Gracias por ver el video.